Denuncian despilfarro millonario y corrupción en la CNDH. Piden a Claudia Chainbaum un relevo con reconocimiento. Trabajadores y extrabajadores del organismo expresaron su inconformidad en una carta dirigida a la presidenta electa. Despilfarro de recursos, amiguismo, negligencia, corrupción y pérdida credibilidad. Es lo que invera en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. Acusaron trabajadores y extrabajadores del organismo, quienes en una carta dirigida a la presidenta electa, Claudia Chainbaum, le piden que la o el próximo titular de la comisión cuente con presencia y reconocimiento. En la administración Piedra Estrada, imperan amiguismo, negligencia, corrupción y pérdida credibilidad. Estamos conscientes que el abuso de esas cualidades no son privativas de una institución como la CNDH, pero es muy lamentable que esto sucede en un organismo autónomo, que debiera ser garante de los intereses de las víctimas, los perseguidos, los desaparecidos y los marginados en nuestra sociedad. Sin embargo, con una presidencia abandonada y caracterizada por la ausencia y falta de compromiso de Rosario Piedra, la CNDH ha quedado en manos de Francisco Estrada para su uso, abuso, venganza, aspiraciones políticas personales, todo ello en detrimento de la propia comisión y los objetivos por los que fue creada. Destacan.